¡Ay! ¡Lo siento, pichón! ¡Yo llegué primero! ¡Estoy apurado! ¡Joel, me tengo que bañar! ¡Sal de ahí! ¡Lo siento, mamita! ¡Yo llegué primero! ¡No es justo! ¡Lo siento! Además, las mujeres se demoran más en arreglarse. Así como Andrea, que por arreglarse tanto llegó tarde a la fiesta cuando ya sabía nadie. ¡Eres un idiota! ¡Tú no entiendes nada, ¿no? ¿Por qué dices que no me doy cuenta de nada? ¡Ya, olvídate! Oye, mamita, si Andrea se vistió de mujer fue porque tenía otra reunión, ¿ya? Andrea no tenía ninguna reunión. Si lo dijo fue para no quedar como una tonta cuando tú la choteaste. ¿Y quién la choteó? ¿Ah? ¿Uno nunca chotea a los amigos? ¿Para qué llega tarde, pues? No es mi culpa. ¿Sabes por qué llegó tarde? Porque se demoró buscando un vestidito y yendo a la peluquería para que tú la vieras bonita. ¿Por qué no abres los ojos? ¡Eres un tonto! Ah, la tonta no es tuya. Le voy a decir a mi mamá que te prohíba las novelas, vas a ver. ¿No? Que te atrofien el cerebro. Ya, vete a bañar y no me moleste. No me moleste el tuyo, ¿ah? Yo soy de estar metiéndose en mi vida. Por eso yo me meto en el tuyo, pichón ahí. Y por si acaso no voy a querer tu jueguito, nomás te digo, ¿ah? Qué ganas, ¿no? De quererme aparejar con mi amiga. Además, creo que Andrea tiene su afán. ¿Qué afán? Tiene su afán, pues. Porque está que se viste bonito, canta canciones románticas, dibujo de carrosoncitos. Debe haber algún tarado que la afana por ahí. Déjame decirte que es recontra tarado. Está bien, pero bien jugado. Se lo merece. La chica tiene sus cositas. Pero conmigo no pasa nada, ¿entiendes? ¡Es un idiota! ¡No te acuerdas! ¡Pero no te voy a dejar! ¿Por qué se pelean, Grace? ¡Basta, Joel! Ya, ¿qué pasa? ¡Sácalo, caramba! ¡Sácalo! ¡Gracias, me pegó, mamá! ¡Ay! Es que me da cólera, es demasiado tonto. Ah, es por lo de Andrea. ¿Tú también, mamá? Ay, pues, Joel, es que tú nunca te das cuenta de nada, hijito. Siempre estás atrás de la chica equivocada, Joel. Atrás, como un tonto. Te tratan como cualquier cosa y estás ahí, ahí, esa, componiéndole canciones a cualquier chica. También aparece una niña buena, bonita, que te trata bien y ni cuenta te das, hijo. Si me trata bien es porque soy su causa, su chochera. No porque quiera algo conmigo. ¡Por qué eres terco! ¿Y tú por qué eres tan maldita? ¡Ya, ya! ¡Dájame, ya se me partita! ¡Vuelo, vuelo, 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 vuelo! ¡No, no, un ratito! ¡Ya, le jane el baño! ¡No, no, no, abuela, 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 abuela! Abuela, abuela, abuela. ¿Tú que eres hombre? Dile que las cosas no son como en las telenovelas. Claro que no son como en las telenovelas, pues. La vida es muy dura. Tienes que matarte trabajando. Tienes hijos que alimentar. Y después te vuelves viejo y nadie te hace caso, pues. Ya ves, por eso tienes que encontrar una buena mujer que te acompañe para siempre. ¿No me digan que están hablando de la flaquita esa con nariz de lorito? A la abuela no se le escapa una. Así es, abuelo. Estamos hablando de mi amiga. Mi amiga, Andrea. ¡Tu amiga! ¿Cómo puede ser tu amiga? Ya ves, escucha la voz de la experiencia. No pesa, abuelo. Tú también, no seas falta. ¿Y por qué está tan seguro, don Gilberto? Porque me lo dijo, pues. Y ahora sí me disculpan. Pobrecito el abuelo. Ya está desvariando ya. Andrea nunca ha hablado con él. Ya no fregamos. ¿Pero por qué? Es su problema, hija. Si Joel no se da cuenta que tiene una buena chica delante y se la está perdiendo, problema es suyo. No, no lo digo por él. Lo digo por el abuelo. Se va a dormir en la ducha. ¡No me estoy duchando! Buenos días, buenos días. Hola, hola. Nicolás, por favor, quiero saber cuál es su opinión de Andrea. ¿De Andrea? Ah, sí. Bueno, ella me parece que está como para quererla. ¿Nicolás, tú también? Ya ves, Joel, te estás perdiendo una buena chica, hijo. Con usted no se puede, me voy a otro lado. Ay, Dios. Nicolás, tú sí te darías cuenta si una chica está enamorada de ti, ¿no? Claro, ni tonto que fuera. Como no me voy a dar cuenta, ¿verdad? Cris.